Seguimos con sellos de Bélgica Aquí tenemos este Un sello usado, ya se ve ahí que está Aquí el sello Aquí el matasello Aquí se ve el matasello Sello ya Sello con matasello Tiene aquí esto Tiene aquí esto que no sé qué Si se levantó la pintura O es un error Es extraño porque hace la forma Del matasello Pero bueno, como no tengo catálogo De este Sello, no sé si es que será el así La verdad es que no lo sé Ahí vos lo voy a dejar Que podáis verlo Y venga, voy a ir por otro lado Este es de Bélgica De 1970 Se es conmemorativo Al edificio Así que no sé qué es lo que será Estuve intentando encontrar Este sello por internet Y no lo localicé Supongo que no daría con él Por algún error que cometería Bueno, ahí lo tenéis Bien, vamos a ir por otro Bien, vamos a ir por otro lado Ya, vamos a ir por otro lado